Música Conoce la ubicación de los puestos de pólvora para estas fiestas de navidad y fin de año en Santa Ana. Mi nombre es Miguel Guerra, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo de la Alcaldía Municipal de Santa Ana. Este día andamos haciendo una inspección técnica en la 47 calle Poniente y la avenida Santa Ana, California y avenida Fray Felipe de Jesús Moraga. Es la parte de arriba del estadio y entrada a la colonia Emanuel, donde se está haciendo una inspección para ver si reúne las condiciones técnicas para hacerle la propuesta. Cuerpo Bombero DAE para hacer una revisión en conjunto para los puestos de pólvora que se van a estar permitiendo y autorizando este año por la alcaldía municipal de Santa Ana. 146 puestos son los que nosotros tenemos censados del año pasado. Esperamos que así se mantenga y según la inspección que acabamos de realizar, pues reúne las condiciones y podemos tener espacio para darle a la prevención de la separación de los puestos, para poner barriles, extintores y poder hacer un recorrido, inclusive para que pueda ingresar un camión de bomberos a la zona de la pólvora. ¿Por qué se ha dispuesto ese lugar? Antes se utilizaba, como comúnmente se verificaba, se utilizaba pues el Parque Colón y la Escuela Mariano Méndez. Pero este año, pues por la construcción del mercado municipal que se está ya planificando, se tiene que buscar un lugar alterno. y este lugar pues reúne para tenerlos a todos reunidos y también darle condiciones y tener la prevención y la seguridad para que la gente pueda estar en un lugar donde sea accesible para cuerpos de bomberos, para la unidad de gestión de riesgo, para elementos del CAN, la Policía Nacional Civil y pues que ellos puedan pues este año tener un lugar donde vender pues que le va a facilitar la Alcaldía Municipal de Saldana. ¿Qué va a pasar con las personas que quieran vender en otro lugar que no sea? Desde ya se les hace un llamado. No va a haber un lugar alterno o otro lugar provisional para vender, ni en aceras de su casa, ni en la tienda. Este día la inspección técnica que se está haciendo es únicamente el lugar que va a estar autorizado para la venta de pólvora. Y se les hace un llamado a las personas que no tienen o no han sacado su permiso por bomberos y por el Ministerio de la Defensa, que son los dos entes autorizados, que no se les va a permitir a las personas que no tengan su carnet o que hayan sido capacitadas por el Cuerpo de Bomberos. Así es que le hacemos un llamado a toda la ciudadanía que se dedica a la venta de pirotecnia en este tiempo que Cuerpo de Bomberos ya empezó el día viernes y a partir de todos los viernes, ya este viernes que viene y los demás a emitir ya las capacitaciones para que puedan sacar su carnet y así puedan estar en un lugar que sea autorizado y que no tengan problemas con la policía y los bomberos y nosotros a la hora de las inspecciones. También no se va a permitir producto que no esté autorizado, ¿verdad? Así es de que el tiempo se va a autorizar desde la fecha 8 de diciembre hasta el primero de enero para que puedan vender su polvo a los comerciantes.